Hola amigos de Villa Divina, hoy hemos llegado a Miraflores a la Calaca, cuéntame Carla para que hemos llegado Hola chicos que tal, bueno les cuento que vamos a probar unos deliciosos helados artesanales, a ti cual te gusta Gaby? Uy por ahí he visto uno de tequila margarita, yo veo que también tienes tu paleta Este es de chocolate, hay de Oreo, hay sabores super originales Que te parece si vamos a disfrutarlas? Vamos a probar Ahora nos encontramos con Walter Tim, chef de Calaca Paletas Mexicanas, como estas Walter? Que tal, buenas tardes, muchas gracias por la visita, por venir a la Calaca Gracias a ti por invitarnos, coméntanos un poco de lo que ofreces en Calaca Bueno, la Calaca es una paletería mexicana, tenemos muchísimos sabores en paleta, la mayoría son rellenos Tenemos muchas combinaciones de helados de fruta, rellenos con leche condensada y también cremas Tenemos por ejemplo, lúcuma la crema con brownie, rellena con foch Tenemos también chocolate de leche, rellena con pasta de maní Tenemos también de tiramisú Y tenemos las que son bien, bien mexicanas, como las picantes de mango con picante o piña picante Y con alcohol, que son para mayores de edad, que son las de tequila Tequila, si, tequila margarita Que son un poco más pequeñas por la gradación alcohólica que tiene esa paleta Ya que son para mayores de edad, dos paletas, que equivalen a un shot, a un shot de tequila Entonces, si, las hacemos un poquito más pequeñas esas paletas ¿Cuáles son las que más suelen salir por los clientes? La que más se vende es el clásico de fresa con leche condensada También tenemos una paleta de coco, rellena con manjar blanco, que tiene bastante movimiento Y la de lúcuma con brownie también se mueve bastante Y una que vi también, una Sparky, que me estabas diciendo Tenemos una de Sparky, que le agrada mucho a los más pequeños Son paletas, son una golosina, entonces le encanta a los chiquitos, ¿no? También tenemos una alternativa de poder bañar cualquier paleta de la tienda Con cobertura de chocolate Tenemos dos tipos de cobertura, una cobertura bitter Una cobertura bitter y tenemos también una cobertura crunch Son dos tipos de cobertura que el cliente puede elegir al momento de comprar la paleta para poder bañarla Puedes invitar a todo el público de Vida Divina que nos están viendo para que se animen a probar las paletas Invitamos a todo el público de Vida Divina que se acerque a Berlín 325 Miraflores A la Calaca a probar todas las paletas, nuestro horario es desde 12 del mediodía A 8 de la noche, los esperamos, muchísimas gracias Además tiene otros dos locales, ¿no? Frente al hospital de las mamas, ¿ok? No me acuerdo el número del local, pero... Igual en las redes los pueden encontrar 241, sí, es Aramburú 241, ahí ya me soplaron, ¿no? Ahí ya me soplaron Muchas gracias, igual El horario es el mismo ahí en Aramburú, ¿ya? Muchísimas gracias por venir y los esperamos Gracias Y espero que la pruebes, ¿eh? Gracias 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 Don't you wanna go down to Mexico with me sometime Love you will be bringing a song we will be singing that goes like this La 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 ¡Gracias!